Una vez más quiero darte la gracia a ti y a Contralona por llegar a mi casa, por estar pendiente a mí, desde mi accidente hasta ahora. En mi casa siempre vas a ser bienvenido. Gracias, gracias. Te vimos en Euphoria hace unas semanas atrás y en esa ocasión que hablé contigo aquí cuando tenías la cuellera, te pregunté si volvías a alguna empresa. No me quisiste decir, pero vimos lo que pasó hace dos semanas atrás en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Asimismo es Joel. En aquella ocasión me preguntaste si tenía alguna compañía con el ojo echado y realmente no lo tenía todavía. Simplemente Rey me llamó, hizo contacto conmigo, lo llamé, cuadramos y aparecí en Euphoria. Tengo que decir que, como decimos, la entrada de Pelayito fue uno de los más grandes pops en esa noche. Impresionante. Cuando escuchaste a la fanaticada gritar tu nombre y corearte, ¿cómo te sentiste? Mira Joel, desde que yo llegué al Coliseo, yo lo que tenía era como mariposas en el estómago y tenía unos nervios que no tienes idea y llevo 25 años en la industria, pero los nervios no se iban. Y cuando pusieron la música que yo salí y vi toda esa fanaticada de pie, eso fue parapelo. Te lo digo con los 25 años que llevo de experiencia en la lucha libre. Sin embargo, esta noche, en el histórico Acrópolis de Manatí, no te vamos a ver como árbitro, te vamos a ver como luchador profesional. Y es que te enfrentas al líder del nuevo orden, al arma perdida, Saban. Un cambio que hubo a última hora en esa cartelera. Quiero saber tus palabras. Sí, ¿sabes por qué Joel? Porque es que Saban, con el nuevo orden, con Carlito, Eddie, la seguridad, ellos se creen que pueden coger el libro de las reglas y tirarlo por encima de la vela. Y eso con Pelayito Vázquez no va. Él le pidió autorización a Rey González o le pidió una lucha pensando que yo iba a decir que no. Bueno, Saban no sabe quién es Pelayito Vázquez, pero me va a conocer porque esta noche, en Manatí, Pelayito va a dar de qué hablar una vez más. ¿No temes que vuelvas a tener una fuerte lastimadura en el área que sufrió con tu accidente automovilístico? No, no temo. ¿Sabes por qué no temo? Por dos cosas. Una, volvemos a lo mismo. Tengo un Dios que existe. Tengo un Dios vivo y le creo. Segundo, tengo un médico que me dio autorización de que yo puedo subir al cuadrilátero. Y no piense que es que estoy nervioso. Es que estoy ansioso. ¿Sabes por qué? En pocas horas vamos a estar en Manatí. La exhortación a la fanaticada a que se le cita esta noche a W. Lucín Manatí. Esta noche, si no se dan cita en Manatí, se van a perder muchísimo. Muchísimo. Porque cada uno de ustedes, fanáticos, conocen a Pelayito Vázquez. Y mucho más con el apoyo que ustedes me han dado en las buenas y en las malas. Y créanme que no los voy a defraudar a ninguno. Así que, Sabán, ve bien preparado esta noche a Manatí porque Pelayito Vázquez lo está. Y ¿sabes qué? Yo cuento con algo que tú no cuentas. Y es que yo cuento con la fanaticada. ¿Con quién tú cuentas? ¿Con la seguridad? ¿Con Eddy? ¿Con Carlito? Ninguno me da miedo. Así que esta noche te espero en Manatí, papá. Porque ¿sabes qué? Que a WWC llegó papá. ¡Suscríbete al canal!